Bueno señores bienvenidos a un nuevo video gente, informaros de que antes de nada os he subido un video de que tenéis ya el primer, bueno el último regalo que está dando Playstation, de acuerdo, lo tenéis ya en el canal ese video, vale Recordad que hayáis el directo de conferencias de Playstation, de otras conferencias de videojuegos, etc, lo tenéis todo en el canal, vale Y deciros que hay 3 juegos gratis ahora mismo en Playstation, de acuerdo Uno es la versión gratuita mejorada de Playstation 5 del Jedi Fallen Order, perdón, ya sabéis el juego este de Star Wars, del Jedi RPG, guapísimo, lo traemos al canal Y lo tenéis gratis, vale, si tenéis el juego tenéis la versión de Playstation 5 totalmente gratis, vale, ahora mismo acaba de salir También si tenéis el juego de Final Fantasy 7 Remake, vale, tenéis la versión mejorada de Playstation 5 totalmente gratis, vale, el juego completo Eso sí, si tenéis la versión que dieron con el Playstation Plus, no os la dan, solamente para la gente que tenga el Final Fantasy 7 Remake comprado tanto en digital como en físico No vale la versión del Plus, vale, es más, os dejaréis si puedo ir en pantalla para que veáis que no vale la versión del Plus, de acuerdo Y luego también han dado un juego de Playstation VR que se llama You're Big Four Year, o algo así, de acuerdo Es solamente para VR, vale, está para Playstation 4 y para Playstation 5 y es para siempre, vale, también, de acuerdo Es decir, no requiere ninguno de estos juegos, el Playstation Plus, simplemente os lo descargáis y ya está Eso sí, los otros, el Star Wars, Jedi Fallen Order y el Final Fantasy, si tenéis el juego o tan, el juego de versión de Playstation 5 gratis, vale Pero si no, no, y este que es totalmente gratis pero para VR, vale, y también deciros que si tenéis el Playstation Plus tenéis un nuevo contenido gratuito para GTA De un millón de euros o de dólares, vale, en el juego, vale, es decir, tenéis un millón de dólares para GTA Online gratis Con el Plus, eh, si no tenéis el Plus no podéis conseguir esto Y luego para Fortnite también tenéis lo que va siendo contenido gratis con el Playstation Plus Que es un nuevo traje, vale, una skin que también la podéis conseguir con el Playstation Plus gratis Así que si tenéis el Playstation Plus tenéis este contenido gratuito Y por último, si tenéis Assassin's Creed Valhalla podéis conseguir ahora mismo, si entráis al juego, la, eh, el traje de Basin, de acuerdo De lo que va siendo el Asesino Oculto Y ahí estáis viendo en pantalla como se ve tanto en lo que va siendo Eibor masculino como Eibor femenino Y poquito más gente, espero que os haya gustado este vídeo, dejad vuestro like y suscribiros Esta tarde nos vemos con la conferencia de Koch Media Y seguramente con el directo de Dragon Ball Z Kakarot Un saludo y nos vemos en la próxima, adiós, vibre